Oye Mafer, platicamos el día de hoy de cómo impacta esta guerra a México en términos de negocio. El conflicto, por supuesto, del que hemos estado platicando toda la mañana, es lamentable por los inocentes, pero la realidad es que se abren y se cierran también oportunidades de negocio. Y hay que estar también atentos a esto. Es importante ubicar que Rusia es el socio comercial número 35 de México. Es decir, que no es de los relevantes, de los socios comerciales relevantes. Y Ucrania, bueno, la realidad es que está todavía más abajo. Esto, claro, que México lo toma en cuenta para también establecer postura, establecer postura política y para establecer postura en términos económicos. Las guerras no es novedad. Se sabe que es uno de los negocios más rentables y más antiguos en el mundo. Hay empresas, hay economías que se benefician de estos sucesos, lamentablemente, industrias como el acero, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es una realidad. Algunos datos adicionales. Rusia y Ucrania, fíjense esto, le venden a México cuatro veces más cosas de las que nosotros a ellos les vendemos. Vamos a platicar de qué es lo que les compramos. Ok. Les compramos abono, fertilizantes, aluminio, cigarros y principalmente trigo. Rusia es el líder mundial en esto del trigo y Ucrania tiene la posición número tres. Es decir, que quien quiere trigo se tiene que entender con Rusia y con Ucrania. En el caso mexicano, empresas como Bimbo están temblando. Están muy inquietos de qué efecto va a tener esto, evidentemente, en esta semilla tan importante para ellos. Bimbo tiene fábricas y tiene inversiones importantes en ambos países, tanto en Ucrania como en Rusia. Ahora, ¿qué les vende México? México les vende cerveza, tequila, azúcar y además autopartes, que para México la industria de los autopartes es tremendo. Internacionalmente, Rusia provee el 40% del gas que consume Europa y es uno de los principales proveedores de aluminio en el mundo. Aquí, atención, México. Y es que definitivamente se abrirá una oportunidad para México en el aluminio y otros materiales, porque Rusia y Ucrania se está proyectando que van a tener que probablemente suspender relaciones comerciales por este momento que están ellos viviendo. Y México es una realidad. También económicamente se tiene que poner las pilas para intentar entrar a ser proveedor de muchas otras naciones. Y pues ahí podría haber una ventaja económica, insisto, para México. Esto lo sabe la Secretaría de Economía, también lo ha venido hablando nuestra Secretaría de Economía. Así que, pues estemos atentos, oremos por los inocentes, por supuesto, en este conflicto, pero no dejemos de ver el lado B de estas situaciones. Sí, y finalmente todas estas materias primas que provee Rusia y Ucrania van a incrementar. Van a incrementar y eso va a generar un impacto en los mercados financieros y, pues sí, el costo de las materias primas, eso es una de las cosas que más preocupa. Chequen el trigo y el aluminio, se va a disparar. Y ahí, insisto, México se tiene que poner las pilas. Pues sí, para ver qué es lo que ocurre. No quedarse viendo nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!